En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia se ubica entre los tres mejores del país debido a sus 2.686 ejemplares de 486 especies y que gracias a un buen clima y hábitat, durante el año 2013 se registraron 109 nacimientos de animales, algunos muy difícil de reproducirse en cautiverio. El zoológico de Morelia es uno de los terceros más importantes del país. En este zoológico tenemos éxito en cuanto a reproducción de diferentes especies, ya que tenemos un clima que no es tan cálido ni tan frío, entonces es un clima templado que es muy importante ya que se puede dar la reproducción de diferentes especies. Muchas de estas especies de recién brote se encuentran en la zona conocida como zoológico infantil y la cual es una de las áreas más visitadas en todo el parque. De todos los cuidados que se le da acá a los animales que no son alimentados por sus padres, entonces lo traemos en esta zona, entonces se le da un cuidado especial y es una de las zonas más visitadas acá del zoológico. Los nacimientos de este año han sido 30 de 9 especies de aves, 44 mamíferos de 9 especies de reptiles y 29 de 4 series de peces, de los cuales varios se encuentran en el zoológico infantil. Ahorita tenemos dos tigres de bengala, un león africano, tenemos un burro pigmeo, tenemos un cebu miniatura, un canguro, mono ardilla, son los nacimientos que hemos tenido en este año. El Parque Zoológico Benito Juárez es uno de los precursores en la crianza artificial. Cabe destacar que cuenta con especies protegidas por estar en peligro de extinción y mantiene un control natal de las mismas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.